Hablar de esto más distendido, más tranquilo, tenemos del otro lado a una referente, a una hincha fanática de Estudiantes de la Plata y bueno, jugadora y emblema de Estudiantes, que es Julieta Gergo. ¿Cómo estás, Juli? Buenas noches. Ulisse Facet, saluda. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bueno, hablábamos un poco, bueno, de la finalización del campeonato. Bueno, la posición comprometida en la que se encuentran estudiantes en esta primera parte. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo digirieron este momento, estas últimas derrotas? Y obviamente con, bueno, lo que se han puesto a principio del campeonato que no se ha logrado. Bueno, respecto a cómo terminamos, la verdad que no estamos para nada conformes. Aspiramos a estar mucho más arriba, pelear los primeros puestos. Creo que nos encontramos con un torneo mucho más competitivo que otros, donde cualquiera le gana a cualquiera. Es el caso de River, que nunca había perdido tantos partidos y este torneo ha perdido cinco. Por eso hablo de la irregularidad del torneo. Pero bueno, no, no estamos para nada conformes. Y la idea es que en el otro torneo poder salir del fondo de la tabla, que hoy nos tiene bastante preocupadas. Sí, teniendo en cuenta que en este torneo van a descender más equipos. Estudiantes está ahí, bueno, en esta tabla anual, en una zona comprometida. Vos hablabas justamente de este torneo donde muchos equipos empezaron a competir también. El caso tal vez, viendo lo de Platense, lo de Rosario Central, compitiendo con estos equipos. Sí, mano a mano. Sí, mano a mano. Y en lo grupal, digamos, de estudiantes, tal vez en qué se falló, tal vez para no estar un poquito más arriba, como vos decías. Ojalá tuviese la explicación para dártela, pero no, o sea, siento que sí que hay que bancar el proceso. La verdad que estamos trabajando bien, que lamentablemente no lo podemos plasmar el fin de semana. Pero, nada, o sea, no tengo la explicación de por qué. También sé que por ahí no pudimos invertir o traer los refuerzos que por ahí ameritaba. Somos un plantel muy corto y en el que, además, se nos lesionaron tres jugadoras a principio de año de ligamentos cruzados que sabemos que no las vamos a poder contar. Y eso, bueno, te achica el plantel, te achica la variedad de jugadoras. Y, bueno, creo que también eso nos afectó en la cabeza también. Hola, Juli, ¿cómo estás? Te saluda Vicente Jalil. Quiero consultarte si en esto que decide el plantel corto, bueno, si intentaron encontrar soluciones en jugadoras que capaz vienen de las categorías inferiores ahora. ¿Cómo está Matías trabajando con ellas? Porque vemos muchas jugadoras jóvenes que también algunas hicieron su debut en este campeonato. Sí, sí, Matías pudo subir a dos jugadoras de reserva que hoy no se están dando una mano en el sentido que, a ver si lo ganaron también, ¿no? No es que vino gratis o por la falta de jugadoras, sino que también estaban para pegar el salto. Claro. Y un poco en esto de que hablábamos, ¿no? De un campeonato donde a estudiantes no se les están dando las cosas. Quizás llama un poco la atención por cómo había empezado todo, ¿no? Porque estudiantes empieza con un empate con el porvenir en un partido que ganaba por dos goles de diferencia y después consigue dos victorias consecutivas que, bueno, después hasta la última victoria que consiguieron en la fecha 17, no sé si es exactamente la 17, creo que es la 16 con Defensor de Belgrano. Sí, pero sigue por ahí. Hubo un bache largo sin triunfos. ¿Había empezado como para otra cosa? Había empezado para otra cosa. A partir de ahí, San Pedro se nos lesiona contra Estión de Buenos Aires. A las siguientes semanas en un entrenamiento se nos lesiona Justi. Creo que también a las dos o tres semanas... Bueno, contra Boca se nos lesiona Mara. Fue todo muy seguido. Habíamos conseguido un empate muy bueno contra Independiente. Independiente venía muy bien. Central mismo, que terminó tercero, terminó pidiendo la hora porque le íbamos ganando. Quedamos con una jugadora menos, nos empataron. Estábamos haciendo una primera buena parte de torneo. Excursionistas que empezaron ganando. Con excursionistas lo mismo. Con Platense mismo. Platense ya estaba cuarta en ese momento y le íbamos ganando y teníamos todas para ganar. Bueno, nos quedamos con una menos y también es muy difícil ya cuando en eso nos jugó la menos de visitante y contra un rival como Platense. Como que siento que muchas veces estuvimos cerca y no se consiguió... No siento que hayamos hecho... A ver, en lo numérico sí, el torneo es malo. Pero en cómo se dan los partidos no sé si es tan malo. Bueno, ayer no sé si un empate hubiese estado tan mal. Claro. Sí, un empate con River hubiese sido significativo, más allá de que quizá no las hubiese... No, no, pero digo en base al juego, a cómo se dio el partido. Claro, claro. Sí, parejo. En sí, muchos de los partidos que perdió Estudiantes fueron parejos, salvo algunas excepciones, como todo el torneo. Salvo Boca. Boca, algún Ferro, que fue un partido aparte, pero... Sí, que no nos va a pasar nunca más en nuestra vida, creo que sí. Claro, pero por lo general ha sido un torneo parejo y Estudiantes fue en esa línea. Sí, sí, sí. No tuvimos, salvo, bueno, esos partidos que nombrás, grandes diferencias con los rivales. Pero bueno, también como fue el torneo, nos faltó esa cuota de suerte, ¿no? Claro, sí. Y aparte de esto que veníamos hablando, el tema de las lesiones, lesiones de jugadoras importantes, lesiones muy fuertes que te dejan afuera por mucho tiempo, y eso también creo que repercute muchísimo en puertas adentro, en la preparación previa. ¿Crees que estas lesiones, algunas no, no se podrían haber evitado porque son circunstancias, pero crees que por alguna preparación extra se podría haber, bueno, no podría haber sucedido esto? No, 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 no. No, es más, si vos tomás nota de cómo fue la lesión de cada una, son jugadas que podría haber terminado nada, ¿entendés? Sí. No es una patada o, no sé, una mala caída, no, no. Así son igual las del ligamento cruzado, o sea, es muy raro que sea una patada fuerte o algo de no tener masa musculada, no sé, o lo que fuese. Sí, sí, son jugadas que son circunstancias del partido que se terminan dando y que no son evitables. Sí, o por ahí hasta te quedás trabada en el pasto, en el sintético, fueron dos en la cancha cinco y una en el sintético. Claro, vos ahí hablabas, bueno, del tema del sintético, que bueno, cualquiera que podía ver los partidos se dan de otra manera porque el terreno es otro y eso también influye algo en el juego. Y te iba a preguntar, hablando de... Es otro deporte. Sí, 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 la pelota va mucho más rápido, a veces los botines también, es otro campo de juego. Y te iba a preguntar justamente por los campos de juego, que estudiantes, bueno, este año, después de algunas polémicas, porque no fue en el Clásico, pero jugó en el Estadio Hirschi, ustedes también, obviamente, imagino el deseo de jugar casi todos los partidos allí, ¿cómo se dio eso este año? Porque si mal no recuerdo, contás, las veces que jugaron en el Estadio, fueron dos contra River el año pasado, ahora contra Belgrano, ¿cómo es el apoyo también de la dirigencia? ¿Cómo se maneja eso? No, a ver, de parte nuestra, obviamente queremos jugar todos los partidos en el Estadio. Bueno, hay algunos que nos favorecen por el tema de los rivales y otros no, pero la idea y el objetivo creo que para el fútbol femenino en general es jugar en los estadios principales. Después no, o sea, siempre nos dijeron que íbamos a tener la posibilidad de jugar en el Estadio, por suerte se dio, aspiramos a que sean un par de veces más, pero bueno, con la dirigencia tenemos el apoyo, siempre falta, obvio, sabemos que pueden dar más y ellos también lo saben y bueno, en algún momento podrán un poquito más. Bien, un poco en este sentido, han hecho de local mayoritariamente en la cancha 5, tocó volver al Estadio Hirschi, cayendo un poco en este lugar de hincha, vos ya te habías tocado la vez pasada donde habían hecho un gran partido ante River, ¿qué sensación te genera esto de volver a uno, pero ahora haciendo lo que sabes hacer, que es como futbolista? Mirá, la primera vez fue hermoso, no digo que la segunda no, pero la primera vez fue el sueño que tuve desde siempre, el poder jugar en uno, esta como que la viví de manera más canchera, pero obviamente siempre queriendo jugar ahí y viviendo ese momento único. Sí, y bueno, también la vez pasada creo que si bien ninguno de los dos fue día y horario ideal, creo que esta vez creo que truncó un poco, ¿no? Porque tocó un día de semana en un horario... Era muy complicado, era muy complicado para ir así todo, tuvimos bastante gente que nos acompañó, la vez pasada había sido también al mediodía, pero creo que había sido sábado o domingo, domingo había sido, pero bueno, este sí sabíamos que iba a ser bastante difícil que poder volver a tener esas 3.000 personas que habían ido la vez pasada. Sí, la verdad que perjudica bastante también horarios que, a ver, uno que sigue, son habituales, salvo cuando estudiantes juegan de local en Citibel, que casi siempre o siempre se juega los domingos por la tarde al mediodía, pero estudiantes para seguirlo de visitante siempre son lunes o martes, 3 y media de la tarde, son horarios complicados y cosas que no cambian tampoco en el fútbol femenino, porque a veces se habla también de que estudiantes, esto hablando de la fuera, ¿no?, que no colabora, pero la AFA tampoco da su cuota como para que por lo menos sea un poco que el hincha también lo siga. Sí, es un poco de todo. A nosotros nos toca jugar viernes, sábado, domingo, lunes o martes. Te ponen en cualquier horario, no es solo de AFA, también es de la transmisión. Hoy no se transmite en todos los partidos y así todos tenemos problemas con los horarios. Y si iba a decir otra cosa, me olvidé. No, bueno, no hay drama, Juli, pero bueno, era más o menos hablar de esto, de los horarios que también... No, y lo que te iba a decir es que nosotras no vivimos de esto, entonces por ahí se nos complica con el tema del trabajo muchas veces. Sí, sí, obviamente, obviamente porque es casi como un joven, lamentablemente. Los días de semana es un poco más complicado, o sea, tenés que pedir el día del trabajo y bueno. Sí, una historia... A veces te lo dan, a veces no. Sí. Una historia que también se viene repitiendo ya desde que se habló de la semiprofesionalización del fútbol, o sea, cosas que no cambian y que bueno, que a veces está la buena voluntad de un jefe que te deja ir a jugar. Caso, bueno, el partido contra Belgrano un lunes a las 12 del mediodía es casi imposible realmente. Pero bueno, son cuestiones que hay que obviamente mejorar para que el fútbol femenino crezca y también sea más visible y que la gente vaya y apoya al hincha y el socio. Así que bueno, Juli, ya medio que nos estamos quedando sin tiempo, te agradecemos por este ratito el aire para charlar un rato y bueno, obviamente desearte el mayor de los éxitos a vos y a todo el equipo para esta segunda parte, para que, bueno, estudiantes repunte. Sí, ojalá. Muchísimas gracias a ustedes por la nota y por tener al fútbol femenino presente. Bien, bueno, allí pasamos.